Hola, hola, bienvenidos a todos a Cupones para Comida. En esta ocasión va a ser un gusto y un privilegio para mí compartirles este especial que nos queda a muy buen precio. La compra usted la puede hacer lo que sería en la tienda Walgreens o farmacia. Este especial está disponible básicamente por todo un mes. Esta oferta va a estar bastantito tiempo para que la pueda hacer. La puede hacer ahora o la quiera hacer después hasta que tenga los cupones también. Pero bueno, como les digo, esta oferta usted la puede realizar lo que sería en la Walgreens. Bueno, para comenzar tenemos lo que es las servilletas Scott. Son de seis rollos los paquetes. Estos están al precio de cinco dólares como usted lo ve allí. Y tenemos para estos paquetes un cupón que está en el libro de la Walgreens. Este es el libro que ponen en la entrada de la puerta donde está el circular de la semana. Estos cupones se empezaron a usar desde el mes pasado que fue diciembre 30 y se van a estar usando hasta enero 26 de este año. La cosa es que aquí van a ustedes a encontrar este cupón de un dólar y veinticinco centavos cuando compramos uno. Bueno, si ustedes compran más de un paquete, como quiera les va a descontar uno veinticinco a cada paquete que ustedes lleven. Así es que bueno, se usa este cuponcito. También tenemos cupón, como saben, este impreso. Ese cupón usted lo puede conseguir en la página de Scott.com. Hay un cupón de cincuenta centavos para ese paquete. Así es que como pueden ver, vale cinco dólares, se usa el cupón de Walgreens de uno veinticinco y se usa el cupón del fabricante de cincuenta centavos. Después del cupón viene pagando uno por estos paquetes. El precio de tres dólares y veinticinco centavos, que está muy bien, ya que son los paquetes, no son chiquitos, son de seis unidades. Así es que queda al precio de tres veinticinco ya después del cupón del libro de la Walgreens. Este cupón es de la tienda y el otro, como saben, es cupón del fabricante. Nada más que el otro usted lo tiene que imprimir. Si no imprime usted cupones, entonces déjeme decirle que para este fin de semana viene cupón de cincuenta centavos en los periódicos de SmartSource. Ahora, si usted quiere aprovechar lo que sería la compra del papel de toilet, lo puede hacer. Es este, así como lo ve usted aquí. Es de dulce rollo. Como ven, este también está al precio de cinco dólares. Bueno, entonces se compra uno. Vale cinco dólares o puede comprar más, pero para que le quede el precio que yo le voy a indicar a usted, pues se compra uno. Se usa el cupón que está en el libro de Walgreens. El cupón es este mismo. Es este que está aquí. Es de un dólar y veinticinco centavos de descuento. Cuando usted compra uno, se usa ese cupón. También tenemos un cupón impreso para este paquete. El cupón impreso, pues es de un dólar y también está disponible en la página de Scott.com. Ahí está ese cupón. El cupón es de un dólar. Después de los cupones, usted va a pagar el precio de dos setenta y cinco. Pero déjenme decirles también que para este paquete hay un rebate en la aplicación de Ibotta. El rebate es de un dólar. Así que si usted lleva un paquete, pues este le viene quedando el precio ya después de los cupones y después del rebate de Ibotta por el precio de uno setenta y cinco. Lo único que ese rebate de Ibotta solamente se puede aplicar solamente para un paquete. Así que si usted quiere hacer esta oferta, solamente comprar un paquete, pues lo puede hacer como le digo. Usted va a pagar de su bolsillo ya después del cupón de Walgreens. Y después del cupón este del fabricante viene pagando dos setenta y cinco. Pero luego usted va a subir su recibo con Ibotta y le va a regresar un dólar. Así que se puede decir que le viene quedando por el precio de uno setenta y cinco. Otra de las cosas que también nos queda a muy buen precio son las esponjitas estas para los platos. Son tres unidades. Estas están el precio de dos dólares y noventa y nueve centavos. Es el precio regular. Para esto no hay cupón. El único especial que hay para comprar este producto o este especial es que tenemos un cupón que está en la aplicación de Walgreens. Que te regresan dos dólares en punto cuando compras un paquete. Así que si ustedes llevan este paquete de tres unidades, le van a regresar. Usted va a pagar de su bolsillo dos noventa y nueve. Y lo que es pues de Walgreens le va a estar regresando dos dólares en punto. Que se puede decir que le viene quedando este paquete de tres esponjas por el precio de noventa y nueve centavos. Y el límite pues que puede hacer por compra usted solamente es uno. Si usted quiere comprar más de uno, pues puede tratar a ver si en la segunda compra se lo dan. Pero si usted los compra dos paquetes de estos juntos, solamente va a recibir usted la cantidad de dos dólares. Ahora la oferta que tenemos es la compra del papel de toile cotonel. Este está al precio de seis dólares y viene en total dos arrollitos. Ok, vale seis dólares. Para esta oferta, el cupón que se está usando para este especial es este que está aquí. Y también está en el mismo libro de Walgreens. Como les digo, estos libros usted los puede conseguir en Walgreens. La entrada de la puerta donde están los circulares de la semana. Y ahí lo que vamos a estar usando va a ser este cupón de un dólar y veinticinco centavos. Así es que se usa ese cupón. Para que le quede más barato, usted va a imprimir el cupón que está disponible. El cupón es de cincuenta y cinco centavos y también está en el mismo sitio. En Scott.com está el cupón para imprimir para este producto de cincuenta y cinco centavos. Así es que después de los cupones, usted viene pagando el precio de cuatro dólares y veinte centavos. Pero para este paquete tenemos un rebate en la aplicación de Ibota. El rebate es de cincuenta centavos. Así es que, pues bueno, se puede decir que la viene quedando a usted por el precio de tres dólares y setenta centavos. Así es que si usted quiere hacer esa oferta, también está muy bien. Y luego, como último especial que tenemos, es la compra del Angel Shop. Este está al precio de tres dólares y cuarenta y nueve centavos. Pero vienen nueve rollitos y los rollitos, déjenme decirles que están gorditos, no están sequitos. Están bastante gorditos. La cosa es que vienen nueve rollos. Vale dos cuarenta, tres cuarenta y nueve, perdón. Y también se usa el cupón que tenemos en el libro de Walgreen de cincuenta centavos. Así es que después del cupón de Walgreen, le viene quedando a usted por el precio de dos dólares y noventa y nueve centavos. Si usted quiere hacer esa oferta. Así es que aquí lo único que usted puede hacer, si usted tiene algún cupón que dice gastas veinte, te dan siete dólares en punto, lo puede hacer de esta manera que yo le voy a explicar ahorita. Para hacer este especial de Walgreen, yo tenía un cupón o yo lo hice de esta manera. El cupón decía gastas la cantidad de veinte dólares y te dan cinco dólares en punto. Si usted tiene un cupón que dice gastas veinte y te dan siete dólares en punto, lo puede usar. Ahora, por ejemplo, tenemos un cupón que está en la aplicación de Walgreen que dice compras veinte, te dan siete dólares en punto. Lo único que ese cupón todavía no está disponible para usarse ahorita. Si el suyo ya está disponible, entonces usted lo puede usar, pero el que yo he estado mirando no está todavía listo para que se pueda usar. Me parece que se empieza a usar hasta el día cinco. Así es que la cosa es que pues este si tiene usted cupón de papel y tiene el cupón que está en la aplicación, pues este lo más seguro es que le van a dar los siete dólares en punto del cupón de papel y los siete dólares en punto que está en la aplicación del de de la Walgreen. Pero ese cupón va a estar donde están los cupones personalizados suyo. Allí se va a ir, allí lo va a encontrar usted. Pero bueno, este yo hice este especial como quiera, porque yo se los voy a compartir a usted para que usted se prepare para cuando el cupón suyo ya esté vigente y lo pueda usted hacer y sobre todo pues pueda hacer la oferta ya que le va a quedar a muy buen precio. En esta oferta se compra un paquete de servilleta, vale como le digo cinco dólares, pero para hacer este especial de gastas veinte y te descuentan, te dan cinco dólares en punto. Hay que descontar el cupón de la tienda de Walgreen. No hay que contarlo porque si lo contamos no vamos a estar completando los veinte dólares que es lo que los indica el cupón de la tienda, ya que si contamos con este cupón vamos a estar corta y por eso no vamos a recibir los puntos. Así es que sería después del cupón de Walgreen, el cupón del fabricante, no lo descuenten, ese no afecta, el que sí afecta es el cupón de Walgreen. Así es que sería tres setenta y cinco, se compra un paquete de esto, se compran dos paquetes de este otro, entonces sería tres setenta y cinco por un paquete de servilleta y tres setenta y cinco por dos paquetes de papel de toilet. Entonces sería la cantidad de tres productos. Entonces aquí llevamos en un paquete de servilleta, dos de papel de toilet, llevamos la cantidad de once dolar y veinticinco centavos. También se agrega el paquete de este, de estas esponjitas que vale el precio de dos dolar y noventa y nueve centavos. Se agrega también un paquete de papel de toilet Angel So que está al precio de dos noventa y nueve también, ya descontando el cupón de la tienda. Y también se agrega el papel de toilet Cotonel, un paquete que está al precio de cuatro setenta y cinco después del cupón de la tienda. Así es que ya aquí en estos productos que yo les estoy mencionando a usted, es la cantidad de veintiún dolar y noventa y ocho centavos. Lo que sería en un paquete de papel de toilet, de este, uno de Cotonel, dos de papel de toilet Scott y uno de servilleta, es la cantidad de veintiún dolar y noventa y ocho centavos. Para esta oferta, este se usa o puede usted hacer, imprimir el cupón de cincuenta centavos para un paquete de servilleta, dos cupones de un dólar que sería menos dos dólares en cupones del fabricante para el papel de toilet, un cupón de cincuenta y cinco centavos para el papel de toilet Cotonel. Después de los cupones se paga la cantidad de dieciocho dólares y noventa y tres centavos. Dieciocho noventa y tres se paga por esta oferta, pero recibimos los siete dólares en punto por el cupón de la Walgreens de gastas veinte. Recibimos siete dólares en punto, recibimos dos dólares en punto por la compra de las esponjita. Así es que básicamente la compra nos viene quedando por el precio de nueve dólares y noventa y tres centavos ya después de los cupones y después de los puntos. Nos queda por nueve noventa y tres, pero para que la cosa se ponga mucho mejor, como saben, ya les dije, tenemos el rebate de un dólar para este y el rebate de cincuenta centavos para el papel de toilet Cotonel. En total, como les digo, ya después de cupones y después de los puntos, nos queda la compra por nueve noventa y tres y luego y bota nos regresa uno cincuenta. Entonces el especial nos viene quedando por el precio de ocho dólares y cuarenta y tres centavos, lo que sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis productos. Si usted divide los ocho cuarenta y tres por seis productos, le queda a usted por el precio de un dólar y cuarenta centavos, que es un precio excelente. Espero usted pueda hacer esta oferta ya que le queda muy buen precio. Este, como les digo, si usted se quiere esperar hasta que el cupón esté vigente, lo puede hacer. Si usted este ya está lista o ya tiene el cupón en papel y lo quiere aprovechar también. En mi caso, déjenme decirles que yo lo hice de diferente manera, ya que en mi cupón decía gastas veinte y me dan cinco dólares en punto, como quiera lo realicé porque yo estoy un poco corta lo que es en papel de toilet y servilleta. Entonces, de la manera como yo lo hice, es básicamente igual. En mi compra solamente agregué dos de esponjita, uno de servilleta, dos de toilet, dos de toilet de este y uno de cotonel. Bien, este es lo único que fue que removí el angel, el angel solo compré en otra cosa, pero lo aproveché como quiera. Se paga lo mismo, básicamente se viene pagando dieciocho dólares y noventa y tres centavos más impuesto, pero recibí, pues como les digo a ustedes, recibí la cantidad de cinco dólares en punto por el cupón de la Walgreens. Recibí los dos dólares en punto por el especial de las esponjitas, entonces en total me regresaron siete dólares como usted los ve allí. Así es que bueno, básicamente si ustedes ven, pagué dieciocho noventa y tres y me regresaron cinco, me regresaron dos. La compra de parte de Walgreens me viene quedando por once noventa y tres y luego pues estoy subiendo mi recibo con Ibota y viene pagando la cantidad de diez dólares y cuarenta y tres centavos, ya que Ibota me regresa un dólar por este y cincuenta centavos por el otro. Así es que está esa oferta. Como les digo, ustedes se pueden esperar hasta que los cupones del fabricante vengan los periódicos, pero este si lo quiere aprovechar ya, pues también está muy bien. O si como les digo a ustedes, si tienen el cupón de papel y que dice gastas veinte y te dan siete dólares en punto y lo quieren unir con el otro cupón que está en la aplicación, lo más seguro es que tal vez les van a dar ambos, ambos puntos por las dos ofertas. Así es que, pero por lo pronto yo ya hice mi especial, yo me voy a esperar hasta que el otro cupón esté disponible para volver a repetir este especial. Como les digo, este especial va a durar varios días, probablemente el de las esponjitas se va a ir, este a lo mejor en dos días ya no va a funcionar, ya que este especial, este sol decía que quedaba dos o tres días disponible. Pero bueno, si hay alguien que está interesada en aprovechar esta oferta del papel, pues está muy bien. Si la aprovecha, pues me comparten el grupo de Facebook. Pero por el momento esto ha sido todo. Me despido. Gracias por visitar Cupones para Comida. Muchas gracias por usar mi código de referencia. Adiós.